Hola que tal amigos de Cine en Línea, los saluda su amigo Elliot Barra Scout Ahora terminamos de ver esta, esta película que no, no es una película mexicana Por más que esté Javi Noble en la portada, incluso está actuando como Javi Noble No, es una película de Estados Unidos que me da mucha risa porque viene a irse alcanza a ver la fecha Diciembre del 2020 que era cuando se iba a estrenar Pero bueno, maldita pandemia, pues no dejó que se estrenara y maldita pandemia pues ya va a dejar que se estrene Bueno, nos referimos a esta joya cinematográfica llamada Medios Hermanos Y para que nos platique un poquito de esta joya, tenemos a nuestra querida Lucy Durán, mi querida Lucy Ay, ponte con... ¿Qué tapo aquí a Luis Gerardo? Tapa, tapa a Javi Noble A Javi Noble, aquí, acá, acá, acá va como Ay, da, ponte ahí Para que nos veamos juntos, juntitos A la Javi Noble Ay, hola Ay, hola Javi Bueno, pues Medios Hermanos Es una película, como dice Leo, no es mexicana Por más que lo veamos a él Y a compresión de otras películas que hemos estado platicando Bueno, pues, él está, se supone que en México Sí es una familia muy bonita, ¿no? Mexicana y todo Él es un niño Y de repente su papá, para darles una mejor vida, pues se va al otro lado, o sea, a Estados Unidos Alcanzar el sueño americano Alcanzar el sueño americano Alcanzar el sueño americano Él es muy chiquitillo, ¿no? Entonces ya, pues nunca regresa ¿No? O sea, se va y nunca vuelve a saber de él, ¿no? Fue por cigarros y ya no regresó Y no regresó Entonces pasa el tiempo Y él, bueno, pues es un, digamos, empresario Empresario de los aviones De los aviones Y le va bien Un día Ah, y aparte está a punto de casarse Está unos cuantos días de casarse Y realizar su familia Cinco, cinco días antes de casarse Y Le habla Recibe una llamada ¿De quién? Pues de su papá ¿Cuál es su papá? De su madrastra Ah, sí, de su madrastra, es cierto ¿Cómo? Que está muy malo su papá Está muriendo Está muriendo Entonces, mi hijo, ven a ver a tu papá Que está muriendo Que quiere verte Entonces, él no quiere Pero más bien su prometida Es la que lo convence de que vaya ¿No? Oye, pues está muriendo Tienes que perdonarlo Y ya sabrás, ¿no? Se va para Estados Unidos Ve ¡Y sorpresa! Lo ve ahí Y tumbado en una cama Y llega Y entra ¡Tata! ¡Sorpresa! Hola, salúdalo ¿Quién es? Ah, pues es tu medio hermano ¿Cómo? De tu otra familia ¿No? A la cual vivió Y fue muy bien Y tal, tal, tal Para no hacerles el cuento largo Muere Ya muy moribundo Casi, casi Les pide una misión A ambos Que pasen juntos Una misión Que completen algo Y tienen que pasar Esos cinco días Bueno En esa misión En carretera Conviviendo Etcétera, etcétera Con algunas pistas Que les dan Y seguir Esa misión Es una película más Es una película más De un estilo Que no me ofrece Nada nuevo De una comedia Que no me ofrece Tampoco nada nuevo De una actuación De... Javi Noble De Javi Noble Que tampoco me ofrece Su actuación Nada nuevo Creo que la hemos visto En varias películas También hollywoodenses En varias, de hecho Y su actuación Es la misma En Los Ángeles de Chand Es Javi Noble Es la misma actuación O sea, su comedia Es la misma También por ahí Lo vimos en un medio El drama No recuerdo bien Pero bueno Su actuación es la misma O sea, no cambia No cambia su gesto No cambia sus caras No cambia La forma de caminar De su chiste O sea, no es el mismo O sea, no es buen actor No es buen actor O sea, ¿cómo le hace Para estar en varias películas Que a veces Tiene un buen agente ¿No? Es el agente De Vadir Gervais Es el agente De Vadir Gervais Yo creo No lo sabemos Porque la verdad Para mí, en lo personal Él, él Javi Ay, los mocos No No se me hace buen actor A mí En lo personal Pero la película No, pudiera entretener Pudiera gustar Con así Este bote de palomitas Grande, grande, grande Grande Pudieras pasar un buen momento Sin ninguna sorpresa Sin nada más allá Y creo que se puede ver Creo No va más allá ¿Ok? No es la mejor Si la ven Qué padre Si no la ven Qué padre también No pasa absolutamente nada Y el mundo sigue girando Pero bueno Esa es mi opinión En lo personal No me disgustó Pero no la volvería a ver Gracias Exactamente Yo comentaba con Lucy Que cuando yo vi el trailer Por primera vez Se me hizo fantástico Yo vi el trailer Y dije Yo quiero ver esa película Porque aunque en el trailer Se están contando prácticamente Toda la película Es un trailer Muy bien hecho Muy bien estructurado Cuando vas a ver la película La película tiene una gran fotografía Y tiene una gran gran idea A mí la idea me gusta mucho De cómo Ahora sí que el padre Ahora sí que después de la muerte Que le gustan mucho los juegos Pone este par A buscar algo específico Y a la vez De que están buscándolo Pues los Ahora sí que para hermanarlos ¿No? Pero qué pasa Que la película Tiene elementos Que no llevan a ningún lado Este Bueno este Porque estoy enfocando mal Este Es una cosa Que no te lleva a ningún lado Cuando empiezan con el Ah sí este El oxígeno Bueno Se han usado en los globos Para entrar Ajá Y que se empiezan a drogar Tienen unas cosas Que no te llevan a nada Sí Te ríes Sí Pero no te llevan a ningún lado Y el final Que pretende ser Muy entrañable Porque en parte Conoces un poco De por qué el padre Nunca regresó a México Que debería haber sido Un drama Pues apoteósico No Es algo que termina Valiéndote verdadero cacahuate ¿Por qué? Porque este tipo Toda la película Tiene esa cara Cara de enojado Se la pasa gritando En toda la película Y en su papel De Javi Noble De no yo sé Yo sé Y él Él Es el típico O sea es un cliché Este personaje es un cliché Es el típico gringo Tonto Que hace tonterías Para que te rías Sí Te ríes Pero al final del día No me lleva a nada Con la película La película es Ay Olvidable totalmente Y yo creo que al final Como dice Su actuación de él Lo vas a ver en 25.399 películas O sea Es un cliché De ser humano Su personaje Es el mismo Que vas a encontrar En todas las películas Y llega un momento De la película Que te cae bien gordo Que dice ya basta Ya basta O sea Ya basta Que se desmayen Que le atropellen Que le pase algo Porque llega un momento Falta un pastelazo Nada más Que te cae mal La verdad O sea Llega un momento Que te cae mal Pues llega un momento Que el triple Te cae mal Al menos a mí Entonces Su papel de él No tampoco Experimentas nada nuevo No trasciende O diferente Entonces Creo que eso es Lo malo de la película Son personajes Que no vas a extrañar Son personajes Que no te ofrecen Nada nuevo Nada novedoso Nada diferente Y creo que eso es Lo malo también De la película Sí, la película Es totalmente olvidable A mí, a mí Que yo Yo sí esperaba mucho De esta película Porque insisto Me gustó el tráiler La idea Yo cuando leí la sinopsis Me gustó mucho Y cuando vi la película Dije Estoy saliendo Totalmente decepcionado Porque esperaba ver Una película Que tuviera Sí comedia Gracias al individuo Pero que tuviera Ese drama Que yo esperaba Porque por algo Está traumatizado Este personaje Por algo Pero yo esperaba Que se explotara Y no, no se explota Y cuando empiezan Con la explicación La gente ya se quiere ir O sea, ya está aburrida Pero bueno Yo personalmente No recomiendo La película De medios hermanos Porque es así Javi Noble Conoce al gringo loco Y ni modo Lucy Vámonos 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 Porque viene Javi Noble Porque viene este Y nos va a corretear A todos Ay, ya sé Eso Nada que ver Con ese monito Pero bueno Pero bueno Ya nos vamos Síganme por favor En el sude 93.1 FM Vienen muchas sorpresas Síganos aquí En el canal de YouTube Por favor También Compartan Opinen Si les gusta Si vieron la película A lo mejor ustedes Si la pasaron muy bien Y nosotros Estamos ya muy amargados Estamos amargados O sea, opinen Esa opinión es valiosa Y muy importante Para nosotros Por favor Síganme Siempre con respeto Siempre con respeto No nos ofenda por favor Porque somos Mucho amor Mucho amor Mucho amor El manteja tapó A Javi Noble No lo puedo tapar Ahí está Lucy, vas Comenta El más El más Tápalo tú Yo lo tapo No veas Somos él y yo Nada más No existe Medios hermanos No vamos a hacer Síganos también Síganme En Lucy Duran En Facebook Y Lucy Nema En Twitter Por favor Y síganos aquí Por favor Compartan Para que seamos más y más Y tengamos muchas vistas Y así Así me lo es Por favor Ya saben que si les gusta el video Darle dedito arriba Si no les gusta el dedito Ah De cierto Si no les gusta el video Es que Si no les gusta mi dedita Sí andamos tonto Pero bueno No queremos cortar Porque es lo chistoso De los videos Que decimos estupideces Y sale Bueno si no les gusta el video Ya saben que se lo pueden recomendar A su peor enemigo Como le pueden recomendar A su peor enemigo Medios hermanos Así señores Les pido de ustedes A su amigo El de Barro Scout Y sigan a Cineenlinea.net En todas las redes sociales Y por supuesto Aquí en el canal oficial De YouTube Vámonos Lucy Nosotros somos más chistosos Que ellos dos Vámonos Adiós Vámonos